¿Qué tal chicos? Aquí estamos otra vez, andando por el campo, ya que toda la zona de la carretera está cortada. Para nosotros, otra gente sí pasa con perros o con lo que sea, pero para nosotros que ya nos conocen, no nos dejan pasar por la zona de las inmediaciones de la casa del Bolivariano. Entonces, estoy andando un poquito por el campo para conseguir acercarme a su casa a darle un saludo. Mi saludo va a ser ¡Viva España y viva el Rey! Y bueno, se habla mucho de que ellos sienten un acoso terrible, sienten un acoso terrible porque parece ser que el vicepresidente del gobierno de España se siente acosado cuando alguien le grita ¡Viva España! Entonces yo lo voy a hacer. Si se siente acosado el vicepresidente de España porque le griten ¡Viva España! Pues oye, que se lo haga mirar. También le voy a gritar otra cosita, que es ¡Viva el Rey! El viva el Rey ya es por otro motivo, porque para ser vicepresidente tuvo que prometerle lealtad al rey, que luego promovió unas caceroladas contra el rey. Bueno, eso... Ahí hay gente que a lo mejor no se lo tiene en cuenta, pobrecito. Pero bueno, hay otros que sí se lo tenemos en cuenta. Entonces, si se siente acosado, como decíamos, le prometió lealtad al rey de España. Siendo el vicepresidente ahora mismo de España, si se siente acosado porque yo grite ¡Viva el Rey! Entonces, que se lo haga mirar también. Así que seguimos por el caminito. Si se siente acosado, pues que se fastidie. Tenemos aquí a un amable guardia civil. Entonces gritaremos. Y cuando gritemos nos multarán ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva el Rey! Bueno. Vamos a ver cómo nos impiden. Y de paso vamos a comentar otras cositas. ¡Viva España!